¡Y comenzó la fiesta! ¡Ahora! ¡Yis! Con un trago bueno quiero olvidar esta pena mía Con un trago bueno quiero olvidar esta pena mía Es por una ingrata que se atrubó con un policía Es por una ingrata que se atrubó con un policía ¡Para que te acuerdes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!